Lo que sí me parece a mí, tal cual lo plantea usted, estamos frente a ese modelo de toma de poder que yo le acabo de decir. Todo aquel que piense distinto, todo aquel que no crea que las cosas son de determinada manera, el gobierno avasalla sobre ellos. Estamos frente a un plan político, no entiende lo que tiene que ver con cuestiones de Estado, no entiende lo que son las estrategias y los intereses de los gobiernos y de los Estados, en este caso nacional, no lo entiende de esa manera y la lógica es que la política avance por sobre todo, por sobre la ley de radiodifusión, sobre los presupuestos públicos que son las hojas de ruta de todo gobierno, sobre la institucionalidad de los gobiernos, digo avanzamos, avanzamos, avanzamos sobre los regímenes federales, avanzamos sobre la república, avanzamos y avanzamos, porque aquí lo que hay que cumplir son las metas que el gobierno tiene de consolidarse en el poder. El pueblo es tonto, digo, ¿no se da cuenta o no se da cuenta de esto la gente? La Argentina tiene una historia de vaivenes, ¿no? La Argentina, la verdad que por ahí hemos tenido contradicciones históricas, nuestro país siempre, ¿no? Nuestro país también apoyaba los golpes de Estado, nuestro país, digo, apoyaba malas expresiones democráticas en algunos momentos, nuestro país la verdad que ha tenido esa historia, ¿no? Los ciudadanos argentinos hemos... Miren, hay un libro que se llama Por ensayo y a yor, de la década del 90, el 89% de los argentinos aprobaban las privatizaciones, el 89% de los argentinos aprobaban las privatizaciones, una década después, usted le pregunta a todos los argentinos y decían que estaban todos en contra, digo, tenemos por ahí ese alto nivel de hipocresía, que somos capaces una década después de olvidar lo que hicimos una década anterior. Y... pero el ser humano es así, digo, el ser humano va creciendo uno a uno. Yo tenía un pensamiento a los 20 años, yo tengo otro totalmente... Pero tiene que ver con la inconsistencia que tenemos los argentinos con la responsabilidad de lo público, ¿no? Hay inconsistencia, por ahí somos bastante livianos para formular propuestas y para tener una actitud crítica frente a la construcción de lo público. Y esto es lo que hay que superar. Digo, a ver, el peronismo es la comunidad organizada, y aquí vienen las diferencias ideológicas con el gobernador y con Kirchner. El peronismo es la comunidad organizada, es la construcción de una sociedad que encuentra la armonía para el crecimiento económico y social. Esto es el peronismo, no es la construcción de un régimen. Hoy no estamos frente a la construcción de la comunidad organizada, este es el debate ideológico que tiene que darse el peronismo. Hoy estamos frente a la construcción de un régimen. Y ese régimen tiene que ver con la toma del poder de cualquier manera, a cualquier costo. Y estas son las cosas que hay que discutir en el fondo de la política. Y teniendo en cuenta todas estas características que usted ha dado sobre este gobierno, y sobre el paso de los distintos presidentes desde que volvió la democracia, ¿cuál considera usted que ha logrado por lo menos acercarse a lo que puede llegar a significar una mejora para todos, hacer una buena política para todos, ejercer efectivamente el poder que le dio el voto? Mi bronca, Marcela, es que teníamos todas las oportunidades para hacer ese gobierno integral, ese gobierno que haga crecer la economía, como lo hicimos desde el 2003 en adelante, después de Dualde, con el proceso de devaluación, el volver a ganar mercados internacionales, ser competitivo, tener la estructura de precios relativos en condiciones para que nuestros productos valgan en el exterior, para que la balanza comercial funcione, para que tengamos los superávit gemelos en buen estado. Teníamos todas las condiciones. Le chuleamos, como dicen los chicos de la calle, le chuleamos a la construcción política de este país, le chuleamos a la construcción democrática de este país, a la construcción de los partidos políticos, a la capacidad para entendernos, a la capacidad para construir. Ahí le fallamos, le fallamos en la mejor de todas. Este gobierno, el gobierno de Kirchner, habiendo superado los parámetros económicos, habiendo corregido parámetros que tenían que ver con el crecimiento social de los argentinos, le fallamos en la mejor, nos pasamos de vivo, nos pasamos de vivo y la verdad que yo siento mucha bronca porque era un gobierno y porque vivíamos una situación internacional favorable, porque vivíamos una situación de autoestima de los argentinos, veníamos de una situación muy mala de disgregación económica y social en Argentina y recuperamos ese camino. Y cuando lo veníamos recuperando los argentinos sentíamos que podíamos dar más y cuando sentíamos que íbamos a dar más, empezó toda esta debacle de la construcción del régimen. Y esto no es bueno para la economía, no es bueno para la sociedad y de hecho aquellos que podían empezar a sentir el frío del bronce en los pies, lamentablemente van a sentir el frío del bronce en todos lados. ¿Por ejemplo? ¿Quién es? El gobierno. El gobierno y sus socios. Sí, yo creo que se equivocó Kirchner, se equivocó todos quienes ayudaron a Kirchner, y se equivocó Gioja. Se equivocó Gioja. Yo, la verdad que aquí hay algo que me parece que hay que dejar en claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente le critique todo a Kirchner, a Cristina, a Néstor, y no le critique a quienes son también de alguna manera partícipes necesarios en la construcción de esto? Hay algunos que arengan a Kirchner, hay algunos que lo aplauden a Kirchner, aun en los defectos, aun en las cosas malas de este país. Entonces me parece que ahí donde nosotros tenemos que separar un poco la paja del trigo para entender que, bueno, no solo quienes construyeron el régimen, sino quienes ayudan a construir el régimen son responsables de esta situación.